Solamente a ti, solo a ti no me he inscribido Y esto para mí, la razón, hoy vuelvo Tú me has dado a existir, tú me has dado a ti Un día de darte así, solamente a ti Oh, qué amor sin igual, de Cristo el salvado Bendecido amor Oh, bendito Emanuel, solamente a ti Solamente a ti, eres tú para mí La razón por cual vivo Tú me has dado a existir, tú me has dado motivo Y adorarte así, solamente a ti Oh, qué amor sin igual De Cristo el salvado Bendecido amor Oh, bendito Emanuel, solamente a ti Solamente a ti, solamente a ti Por cual vivo Por cual vivo Bendecido amor Bendecido amor Bendecido amor Bendecido amor